Cuando se apaga la luz en medio de la son Que es poder estar sin miedo When you listen to your source Tengo esta presión que me llega hasta los huesos Me llamo Isaac, busco la manera de saber que es lo que pasa Pues no estamos solos en esta galaxia Descubre los hechos para mi desgracia Un simple fallo que me impacta La presión que mi piel acobarda Aquellas criaturas con ansias La fe de encontrar a mi amada Debo de seguir entrando al Ishimura Pero cuando se hace duro a los ríos caso tortura no hay mesura Cuando tu vida se embulla delante de ese necromorfos No queda la duda, queda dispararles con pístola de plasma Mientras averigua mis manos que coño pasa Haya refacciones para regresar a casa Siguiendo la voz que me guía a aquella sala Como consigo salida y huida de aquí Que soy honesto, no quiero morir El miedo recorre mi cuerpo, siento que será mi fin Dime si eres real o que ya me perdí Para seguir adelante, marca el instante Que fue engañado y que ya perecí Cuando se apaga la luz En medio de la zona Que es poder estar sin miedo When you listen to your source Tengo esta presión que me llega hasta los huesos Apunto y disparo No dejo nada, me relajo Lefinge se encuentra en mis manos Llegar al lugar indicado Tengo a Nicola a mi lado Mi mente se encuentra ya a salvo Toca morir para nacer de nuevo todos mis hermanos Para salir con vida me enfrento a mis pesadillas con la plasma cargada Soy el Mesías Lefinge arrojada, una herejía Anosis colectiva, rompe su vida No podrán conmigo que me infecten No soy como el resto, soy más fuerte El planeta se ven dirigido hacia la muerte Corro con la suerte De salir con vida de las garras de la muerte Cuando se apaga la luz En medio de la zona Que es poder estar sin miedo When you listen to your source Tengo esta presión que me llega hasta los huesos Cuando se apaga la luz En medio de la zona Que es poder estar sin miedo When you listen to your source Tengo esta presión que me llega hasta los huesos Ok, ok Yes, mouse.exe Rap player de corazón Muse Studios Amigos Studios